En anteriores videos habíamos comentado el complicado escenario que se está viviendo con respecto a los países miembros de la Unión Europea que tienen que seguir imponiendo sanciones a Rusia, como algunos han dicho que ya basta de sanciones, que no tiene sentido o de repente están intentando meter sanciones en rubros que les preocupa sobre todo a las administraciones de Occidente como lo que sucede en materia nuclear con la administración francesa que ya no quiere imponer las sanciones a Rusia pues siguen saliendo países miembros de la Unión Europea a decir que ya basta de seguir trabajando sanciones sobre Rusia esta es una mala noticia para Ursula von der Leyen y sobre todo para la administración en Bruselas ya que el Consejo Europeo sigue trabajando nuevas sanciones y pensando cada vez en qué lugar o qué estadística o bajo qué situación las sanciones tendrían algún tipo de efecto ante este escenario una ministra sueca dice que la Unión Europea no sabe exactamente los efectos de las sanciones sobre Rusia pero no lo dice cualquier ministra, no lo dice cualquier persona lo dice específicamente la ministra titular del Ministerio de Financias de Suecia antes de empezar te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y si puedes a que te hagas miembro del canal para que además de los videos tengas acceso a la pestaña de comunidad donde subimos videos todos los días ahora sin más comencemos la Unión Europea no tiene claros cuáles son los efectos negativos de las sanciones económicas impuestas contra la administración de Vladimir Putin esto lo ha admitido nada más y nada menos que como hemos comentado hace un momento la titular del Ministerio de Finanzas de Suecia Elizabeth Svantenson y es que desde el inicio del conflicto entre Moscú y Kiev registrado en febrero del 2022 Bruselas determinó en este momento restringir operaciones bancarias, comerciales y económicas rusas con el objetivo de ahorcar sus capacidades financieras en presunto apoyo obviamente a Ucrania sin embargo las determinaciones han generado descontento al interior del propio bloque europeo como están demostrando diferentes objeciones explícitas por ejemplo del gobierno de Hungría o efectos adversos para los propios ciudadanos europeos como el encarecimiento pues de los energéticos ante las restricciones al suministro del combustible ruso durante una reunión del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea llevada a cabo en la capital política de la alianza la funcionaria sueca declaró que es incierto el resultado de las medidas antirrusas adoptadas desde ese entonces hasta el día de hoy que lo diga frente a toda la comunidad europea porque no estamos hablando de una declaración que haga en su país sino frente a los otros ministros es un golpe para muchos mediático sobre la Unión Europea ella misma dice que cree que tienen que ser honestos por supuesto las sanciones tienen efectos por otro lado no saben exactamente qué efectos tienen porque es muy difícil admitirlos y también medirlos es lo que ha terminado diciendo la funcionaria de Estocolmo en un diálogo con la prensa también citó la ponderación del FMI y apuntó a que el organismo financiero describió un modesto crecimiento del PIB ruso durante el 2022 año en que casi en su totalidad se implementaron las medidas restrictivas de Europa contra el país es decir todos los países miembros de la Unión Europea empezaron a imponer sanciones sobre Rusia y en el 2022 hasta hubo crecimiento en ese escenario el FMI incluso ha comentado un crecimiento todavía mayor para este 2023 esto lo ha terminado agregando la propia Svatenzon la cual ha dicho que la economía rusa se ha visto beneficiada por los precios muy elevados de los combustibles fósiles es decir que ha tenido el efecto contrario las sanciones que se impusieron lo cual demuestra que ni siquiera hay expertos que hablen con algún tipo de base dentro de la propia Unión Europea es lo que ha terminado admitiendo aunque dijo que bueno ella tiene la expectativa de que las sanciones tengan algún efecto pero la realidad es bastante diferente ahora ante este escenario también debemos entender cuál es la postura del Kremlin qué opina Rusia de lo que se está diciendo en la Unión Europea pues para los rusos básicamente las sanciones han sido una suerte de catalizador para la cooperación entre Rusia y Asia es decir que una vez implementadas las sanciones lo que ha dicho Rusia es pues que perfecto que lo que necesitan es trabajar de la mano en este caso con sus aliados en Asia y claro este tipo de acciones ha empezado a ver en Rusia la necesidad de generar infraestructura para trabajar mejor precisamente con Asia y esto es lo que les está dando resultados el vicecanciller ruso Andrei Durenko también ha hablado sobre bueno cuando Rusia y China podrían pasar con el tema de los yuanes en el pago de los suministros energéticos y esto según dice Moscú es una situación bastante favorable para ellos de hecho también Moscú vería la situación en la península coreana y por qué los dirigentes rusos y también de la India no necesitan mostrar ostentosamente al mundo la fortaleza de los lazos entre los países porque claro estamos ante una situación y lo hemos comentado en anteriores vídeos que existían tres países que al menos durante un buen tiempo han sido los principales aliados económicos en este caso de Rusia porque han generado puestos de trabajo porque han generado inversiones y porque han generado poder económico porque estamos hablando de intercambio obviamente también económico dentro de la administración de Vladimir Putin y han hecho que las sanciones no tengan pues el efecto deseado por Occidente uno de los países obviamente es China el segundo país es la India y el tercero curiosamente es un país miembro de la OTAN sí, estamos hablando de Turquía precisamente estos tres países empezaron pues una suerte de trabajo colosal económico con la administración de Vladimir Putin de hecho dos de estos tres países son miembro del grupo de los BRICS y esto demuestra cierta contundencia de hecho como hemos comentado para este vicecanciller ruso el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente chino Xi Jinping mantuvieron una videoconferencia a finales de año donde bueno se estaba hablando de que el presidente ruso había invitado a su homólogo chino a una visita a Rusia en medio de las sanciones y en medio del conflicto en Ucrania y claro la pregunta es ¿están en marcha algún tipo de preparativos? ¿se sabe en cuándo se puede tener lugar esta reunión? en este contexto también hay otra pregunta que se hacen sobre todo incluso los medios rusos ¿en qué fase se encuentra la planificación de la visita a Rusia del nuevo ministro de asuntos exteriores chino Kim Wang? porque claro todo este tipo de acciones importan demasiado para Rusia de hecho lo que ha dicho el propio funcionario que hemos comentado es que existe un diálogo bilateral al más alto nivel y que esto demuestra que es la base del fortalecimiento de los lazos estratégicos entre los dos países la naturaleza de las relaciones ruso-chinas según dice tienen lugar gracias a una gran adversidad en el tema de los contactos entre los jefes del estado y claro en este escenario antes de la pandemia Vladimir Putin y Xi Jinping se reunían en la media de cinco veces al año tanto en el marco de las visitas del intercambio como al margen de actos multilaterales y esto demuestra que existe una marcada cercanía entre China y Rusia y eso está hablando de empezar a utilizar el yuan de todo o sea no solamente en el intercambio energético sino en todo el intercambio económico y este sería un duro golpe no solamente para las sanciones antirrusas sino también para la propia administración de Joe Biden porque estamos hablando de utilizar y circular menos la moneda estadounidense el dólar ante esta situación y tomando en cuenta lo que dice la ministra sueca que lo está reconociendo lo está admitiendo frente a la comunidad internacional y frente a la prensa en un momento tan complicado y como muchos consideran que las sanciones en lugar de frenar a Rusia la han fortalecido porque ha empezado a salir de su propia zona de confort y de estas acciones, relaciones y sobre todo intercambio económico que tenía con Alemania ¿qué opinas tú? ¿realmente es así? ¿realmente Rusia no va a volver a trabajar con Occidente como afirman varios? déjanos tu opinión abajo en los comentarios y antes de terminar con el video queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto muchas gracias por su inmenso apoyo gracias por ver nuestro video recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima